Una voz única se oye en todas las concentraciones. Solicitamos la colaboración de todos para luchar en un frente común contra la violencia de género. El sentir de toda una sociedad que continúa pidiendo soluciones. La violencia hay que erradicarla de alguna manera. No es un problema aislado, todos tenemos que participar y poner de nuestra parte para erradicarlo. Estamos viendo demasiados casos, muy constantes, y es un problema bastante serio lo que tenemos. Hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Minuto de silencio en la localidad toledana de Seseña. Celebraremos una junta local de seguridad con carácter extraordinario para abordar este problema, entre otros, y para examinar entre todos qué es lo que podemos hacer. Repulsa total a los últimos casos de violencia de género por parte de la sociedad y de las instituciones. La junta va a solicitar de forma urgente la Comisión Regional contra la Violencia de Género. Esta comisión está conformada, entre otras instituciones, por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Castilla-La Mancha, la Delegación del Gobierno y los Colegios de Medicina y Psicología. Pensamos que todos los agentes sociales son necesarios para luchar contra la violencia de género, insistiendo siempre que para acabar con la violencia de género hay que construir una sociedad más igualitaria. No podemos disociar la violencia de género del machismo estructural que todavía existe en nuestra sociedad. La prevención sigue siendo uno de los pilares en los que se trabaja. La futura ley de violencia de género podría incluir una asignatura relacionada con este problema social. Para ello se ha creado un grupo de trabajo junto con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y esperemos que con la entrada en vigor de la futura ley de violencia de género, esta asignatura se pueda impartir y podamos promocionar la igualdad como principal valor para erradicar la violencia de género desde edades tempranas. La atención y asistencia de la mujer maltratada a través de los 84 centros del Instituto de la Mujer es uno de los recursos más demandados. 14 recursos de acogida para las víctimas de la violencia de género, las mujeres, sus hijas y sus hijos. El 016 sigue activo las 24 horas, un teléfono para informar y proteger a las mujeres ante este preocupante número de casos de violencia de género creciente en los últimos días.